¡Hola! Somos Gay Club, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a reaccionar al video de Jackson, ok, en 3, 2, 1... ¡Wow! 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 ¡Me encantan esos lentes! ¡Yo sé que volver a ver por los niños porque yo también lo pensé, pero no lo dije en el video! ¡Ay! Es que él encanta Luján, él es súper amigo de Luján, entonces por eso lo sacó en el video. ¡Es un featuring! Me gusta ese... ¿Qué voz más grave tiene él? O sea, incluso aunque no esté rapeando, incluso cantando, se le oyen como todas las cosas. ¡Sí! Y a mí me encanta que se escuchen, eso se ve demasiado... se escucha demasiado genial. Y ahorita es que se ve demasiado guapa. ¡Uy, qué lindo! ¡Uy, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Me encanta el cambio! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Este es mi cel favorito! ¡Uy, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Me encantó esa parte en ese ángulo donde le caía en algo, ah, no. No. Yo tengo algo en el blanco, me encanta cuando se reviste de hablar. Qué guapo que es, por dios. Miren esa parte, por dios. Se ve muy guapo que es ahora. Esa camisa como satinada. Vale, bien. Yo veo la que usó, bueno, es parecida a la tele que tenían las mamas. Sí, verdad. Qué guapo, por dios. 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 Me gusta la canción. Sí, es que está como suave, pero me gusta. Siento que ese menado es como... Como Luhan representándote. No, no quiere. No quiere, no quiere. No quiere, no quiere. Es que no son muy amigos. Es que siento que es como que... Que divide como la parte que es del bosque con... Como donde él está, no sé, es raro. Como que anda a tener los dos datos. No sé, es raro. Al venado, no. Pero ahí había trupea. Habían dos. Sí, pero dos. Dos venados, era solo uno. Y no tenía cuernos el que salía. ¡Ah! Esos eran los papás. El Bambi. El Bambi, entonces. Pero los venados hembra no tienen cuernos. Me encantó. Ay, siempre digo lo mismo. ¿Te gustó? Bueno. Pero hay que cambiar. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que sea solo él. O sea, literalmente es un solo. Literalmente. Porque no hay ningún... Ningún extra. Aparte del venado. Pero bueno. No mucho el cambio que hizo de sets. Que se veía uno como todo oscuro. Y el otro todo brillante en la selva. El hecho de que él estuviera vestido de blanco. Y que tuviera ese fondo le daba como mucha frescura al video. No sé. Esa parte me llamó la atención. Fue mi favorita. Mi favorita es donde le caía el agua encima. Sí, pero bueno. Es que se veía muy, muy genial. Pero a mí me gustaba más el... El... A mí me gustó el set de bosque. Me gustó mucho más. Ay, sí, ahora ya sé. A mí me gustó más. A mí me gustó más el set de bosque. Porque cuando hizo el cambio... Ay, ya. Hizo el primer cambio. Sí me gustó bastante. Obviamente también me gusta el otro. Pero siento como... Me encantó, digamos... Lo diferente que él se ve. Es que cuando él sale en programas. Demuestra como una parte diferente. Y ahorita demostró como una seriedad muy... No sé. Ay, qué guapo. Me encanta. La verdad es que a mí me encanta, digamos... Que comenzara así como... Como el set... Como del desierto. Y luego hiciera ese cambio. Más que todo como los cambios. Y cuando él sale con el traje negro... Como que va a quemar. Uy, sí. Genial. Y yo dije... Qué pasa aquí, Dios mío. Bueno, pues... La verdad es que no, no, no... Tal vez fue porque no le puse tanta atención al video en sí. Digamos, sino que ahí era él. Entonces, no sé cómo era... Digamos, qué tenía que ver bendito Bambi ahí. Pero... Estuvo... Sí, estuvo muy bueno. Me gustó. Y esta fue nuestra reacción al video de Jackson. Ok, esperemos que les haya gustado. Denle like. Suscríbanse y comenten acá abajo. Nos vemos en la próxima. Chao. Sí, muy bien por Jackson. Esperamos que siga produciendo más. Y bueno... Creo que aquí es nuestra reacción. ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasándome hoy? Esperemos que les haya gustado. Denle like. Esperemos. No sé. ¡Suscríbete al canal!